Hola a todos, muy buenos días. Me presento, mi nombre es Javier Leonardo Robles, hago parte del equipo de Internet Security Auditors en Bogotá, Colombia. Estamos muy contentos de tener la oportunidad de llegar a ustedes con contenido que puede ser de mucho interés para sus entidades en el proceso de alineación o de certificación en temas de PCI-DCS. Soy ingeniero de telecomunicaciones, tengo más de 10 años de experiencia en el mundo de la seguridad, en diferentes roles. Y pues la idea de este webinar específicamente es abordar todos los cambios que trajo el estándar de PCI-DCS en su versión 4, enfocándonos en todo lo relacionado con el análisis de riesgo del entorno certificado o del entorno que la entidad está queriendo alinear a PCI-DCS. En grandes rasgos, digamos que la versión 4 supone un cambio bastante significativo. mantiene en términos generales la esencia de la versión 3.2.1, pero tiene unos enfoques y unos matices diferentes que le aportan por un lado la flexibilidad y por otro lado intenta abordar de una mejor manera todas las tecnologías emergentes y la experiencia que el Council ha adquirido, bueno, todo el ecosistema realmente del Council ha adquirido en los últimos años. Y digamos que de esta forma intenta acoplarse mejor a los cambios que han surgido en los últimos tiempos en metodologías, en tecnologías y demás. Entonces la idea de esta sesión será mostrar cuáles fueron estos cambios y cómo desde las organizaciones podemos abordarlos para iniciar la preparación para el cumplimiento en caso de que estamos en una fase inicial de certificación o si venimos de ya un proceso certificado en 3.2.1 y queremos hacer el cambio a la versión 4 o simplemente queremos digamos que alinear los procesos de mini organización al estándar para digamos que tener un gobierno basado en lo que el estándar de PSI y de CDS en temas de datos de tarjeta tiene establecido. En términos generales estaremos abordando digamos que los nuevos requerimientos del estándar para que los riesgos en el entorno de los datos de titulares de tarjeta se puedan identificar, se puedan evaluar y se puedan gestionar de una manera formal. Entonces sin más iniciemos con la agenda que tenemos preparada para el día de hoy. Básicamente estaremos revisando en un punto inicial cuál es la evolución de los requisitos en PSI y de CDS dando un poco de contexto de dónde estamos ubicados actualmente con relación al periodo de transición entre la antigua versión o la versión que tenemos hoy en día también en vigencia que es la 3.2.1 y la nueva versión. También daremos una visión general en este primer ítem de los cambios en los análisis de riesgos y algunas definiciones importantes que usaremos luego en los temas subsiguientes. En un segundo punto validaremos los detalles o el detalle de los controles a los cuales se les debe aplicar un análisis de riesgo. En una tercera posición tenemos digamos que todo lo relacionado a la versión 4.0 como los nuevos conceptos que se introducen como el enfoque personalizado. Trataremos de entrar en mayor detalle de las indicaciones que este enfoque personalizado tiene para las organizaciones y hablaremos por último de la revisión de los conjuntos de cifrado y protocolos y de las revisiones de tecnología de hardware y software que si bien es cierto uno pensaría o lo ve fuera del análisis de riesgos PCI DSS lo incluye dentro de su entorno de identificación y evaluación y gestionar riesgos formalmente. Entonces por eso están incluidos en la sesión del día de hoy. En cuanto a la evolución de los requisitos en PCI DSS tenemos que el Council después de años más o menos tres años de trabajo lanza la versión 4.0 y esta esa versión realmente aporta unos cambios y estos estos cambios nos brindan la posibilidad de enfocar o de abordar la evaluación de cumplimiento de PCI de diferentes maneras. Antes o en la versión 3.2.1 solo teníamos una forma de abordarla el nivel la estrategia de cumplimiento y ahora PCI DSS decide dar la posibilidad de que algunas organizaciones las que lo decidan emprenden una estrategia de cumplimiento basada totalmente en riesgos de la organización de cada organización entonces de esta forma una organización podría dar cumplimiento a los requerimientos de PCI DSS sin irse por el enfoque estándar que es básicamente unos requisitos concretos y rígidos que PCI DSS ya tiene establecidos. entonces para hablar un poco en dónde estamos hoy en día en el periodo de transición veremos que la norma entró en entró en vigencia la norma 4.0 entró en vigencia en junio del 2022 a hoy estamos ya posicionados en el tercer Q del 2023 y estamos aún en un periodo de transición en el cual las entidades pueden certificarse tanto en versión 3.2.1 como en versión 4 y esto digamos que es importante porque todavía hasta el 31 de marzo del 2024 las organizaciones podrían optar por cualquiera de las dos certificaciones para lograr el objetivo de negocio en ese sentido pero a partir de esta fecha es decir del 31 de marzo del 2024 solo nos podríamos certificar en versión 4 y allí digamos que ya entraríamos a validar todo el set de controles que tiene definida la versión 4 sin embargo y aquí esta precisión es bastante importante existen unos controles en total 65 controles de la norma que son nuevos y en los cuales PCI DSS o el CONCIL realmente va a o estableció que tendremos un año en el cual esos 65 controles serán recomendaciones para las entidades que estén en proceso de certificación pero no serán estrictamente exigidos nosotros en ese sentido como asesores invitamos a las empresas que se estén certificando que igual ya inicien a trabajar sobre esos controles que tengan digamos que ya un camino recorrido pero al final del ejercicio en el momento de la evaluación los controles esos controles esos 65 controles pues no no serán evaluados dentro del no serán exigidos de evaluación podrían ser evaluados si la organización así lo desea en este en este en este en este conjunto de controles vamos a tener o tenemos realmente todos los controles asociados a análisis de riesgos entonces digamos que aunque la entidad opte por la certificación en versión 4 tendrá igual el tiempo de hasta el 31 de marzo del 2025 para ya aplicar formalmente y de manera estricta estos controles en sus entornos entonces con base en esto ya ya tenemos más o menos un contexto de dónde estamos y digamos que hacia dónde está dirigido la línea de tiempo con relación a las diferentes versiones ahora entraremos un poco más digamos que en detalle de los cambios que trae la versión 4 con respecto a la versión anterior con respecto al análisis de riesgo de PC y DSS en ese sentido el cómo cómo afecta el cambio de versión al requisito a los requisitos asociados al análisis de riesgo aquí hay una digamos una es la primera gran diferencia que existe y que vamos a observar con respecto a la versión 3.2.1 y es que el análisis de riesgo que nosotros veníamos realizando en nuestras organizaciones para la versión 3.2.1 era un análisis de riesgo formal basado digamos que en las metodologías reconocidas de la industria y en algunos casos adaptadas digamos que al negocio podíamos usar Magerit hizo la BN 27005 y básicamente la aplicamos a toda la organización se hacía la identificación de activos críticos amenazas vulnerabilidades en fin ya digamos que toda la gestión de riesgos estándar que todos conocemos y a eso lo llamaremos lo llamaremos digamos que el análisis de riesgo tradicional en la versión 4 PCDSS decide hacer un cambio en el ámbito de aplicabilidad y decide que ese análisis de riesgo que va a realizar la organización solo se aplique a un a algún grupo de controles dentro del estándar ya no voy a aplicar un un análisis a toda la organización y a todo a todos los digamos que a todos los activos de la organización sino que me enfoco en controles particulares y a este análisis de riesgo lo vamos a llamar digamos que el análisis de riesgo específico y este análisis de riesgo específico dentro de la norma va a tener digamos que dos diferentes vertientes en las cuales hablaremos en los en los slides siguientes y es básicamente que yo podría desde desde la organización decidir abordarlos los controles con con un método basado totalmente en riesgo no basado en el enfoque que PCDSS define y de esta forma poder dar cumplimiento digamos que con nuevas tendencias tecnológicas o de forma diferente a como el estándar en sí mismo lo exige entonces en cuanto al análisis de riesgo tradicional o al que veníamos aplicando en la versión 3.2.1 básicamente teníamos que aplicábamos una metodología reconocida nos basábamos plenamente en esa metodología reconocida en algunas organizaciones se hacían adaptaciones a esa metodología pero se conservaban al final del ejercicio digamos que los conceptos básicos de la gestión de riesgos el documento se tenía documentada una metodología interna en la cual se podía en la cual se definían las actividades que se realizaban los criterios que se seguían el apetito de riesgo de la organización y demás y en el alcance PCI exigía que se incluyeran todos los activos dentro del entorno de PCI y eso también incluía tanto a personas como a procesos terceros tecnologías en fin entonces es actualmente en la versión 3.2.1 un análisis de riesgo bastante grande que comprende todo todo el entorno de la organización y a veces mucho más allá del entorno de PCI entonces todo componente que de alguna manera pudiese suponer algún riesgo para la protección de los datos de las tarjetas estaba representado en este análisis de riesgo la metodología del análisis de riesgo se definía o se define todavía tan basados en los activos críticos en las amenazas en las vulnerabilidades y con base en eso calculamos el riesgo la definición del plan de acción que se hace en ese análisis de riesgo es un requisito imprescindible en la evaluación de la versión 3.2.1 y se verifica durante la evaluación digamos que uno como evaluador de un proceso de certificación valida que el plan de acción esté alineado o los planes de acción estén alineados con ese análisis de riesgo que se haga formalmente una presentación interna a las directivas para que todos estén enterados del nivel de riesgo que se tiene en la organización y específicamente en el ambiente de datos de tarjeta y pues cada vez que se hace o se hacía o se hace un cambio en el entorno de PCI y ese cambio es declarado significativo la entidad está obligada a realizar nuevamente el análisis de riesgo con todos digamos que las complejidades que eso supone teniendo en cuenta que los análisis de riesgo de esta manera tradicional son análisis de riesgo grandes y extensos y que involucran a muchos recursos de la organización entonces esa era la la realidad que se tenía en la versión 3.2.1 al final pocos requerimientos hacían uso de ese análisis de riesgo más allá del requerimiento propio de la norma o del estándar perdón de tener un análisis de riesgo formal pero dentro de los requerimientos como tal o de los controles que yo tenía dentro de PCI DSS en su versión 3.2.1 hacía poco estaban poco enlazados con ese análisis de riesgo en la versión 4.0 este análisis tradicional no es exigido y realmente pasa a ser una recomendación que las organizaciones sigan gestionando el riesgo de todo su entorno con un análisis de riesgo digamos que bajo esta metodología tradicional pero ya no es un requisito que el asesor en el momento de la evaluación exija para el proceso de certificación y eso es un cambio importante porque es una carga grande que se estaba llevando a cabo en las organizaciones y que al final digamos que la norma poco muy poco lo requería dentro de los requerimientos propios del estándar y por otro lado tenemos entonces el análisis de riesgo específico que esto sí es un nuevo concepto de la versión 4 y es la necesidad de realizar análisis de riesgo en aquellos controles o en aquellos requisitos que la norma establezca que se debe tener una frecuencia periódica o una frecuencia oportuna para realizar o ejecutar alguna actividad dentro del estándar entonces aquí hay la primera diferencia pasamos de tener un análisis de riesgo que ningún control dentro de la norma utilizaba a un análisis de riesgo específico en el cual la norma sí me dice evalúe esto o defina o defina esto con base en su análisis de riesgo específico y el análisis de riesgo específico pues tiene digamos que otras particularidades que abordaremos en mayor detalle más adelante pues igual como cualquier análisis de riesgo voy a tener que documentarlo identificar los activos que protejo pero ya no voy a hacer todos los activos de un entorno ya voy a enfocarme en un grupo de activos o el grupo de activos que están impactados por el control que yo estoy intentando implementar las amenazas de la misma forma ya las analizo desde el punto de vista de las que me afectan solamente al requisito y no todo un set de amenazas todo un conjunto de amenazas y en este caso pues igual que en cualquier análisis de riesgo los factores que contribuyen a la probabilidad y al impacto la revisión de este análisis de riesgo se hace anualmente también al igual que en el tradicional pero pues al tener un análisis de riesgo mucho más pequeño o mucho más estructurado a ciertos requisitos pues va a ser un abordarlo va a ser mucho más sencillo y por supuesto con este análisis de riesgo específico yo puedo brindar la cobertura a la evaluación de los riesgos en el nuevo enfoque personalizado del cual hablaré a continuación y esto digamos que es el siguiente gran cambio que tiene PCI-DCS entonces en la versión 3.2.1 las organizaciones debían implementar los controles tal y como estaban definidos en el estándar básicamente a eso le llamábamos seguir el enfoque definido y tenía digamos que sus respectivos procedimientos de pruebas ya establecidos o sea ya teníamos una por así decirlo una camisa bajo la cual nosotros evaluábamos el cumplimiento de todos los requisitos del estándar con la incorporación del enfoque personalizado esto será básicamente el cumplimiento lo realizaremos a través de un análisis de riesgo específico y la implementación de cada control se asegurará básicamente con el estado de cumplimiento de ese requisito entonces mediante el enfoque definido la organización implementa los controles de seguridad para cumplir con los requisitos establecidos y el asesor lo que hace en este caso es seguir los procedimientos de prueba definidos entonces eso es lo que veníamos haciendo en la versión 3.2.1 los asesores en este ejercicio veíamos el control veíamos cuáles eran los procedimientos o los requisitos establecidos y hacíamos los procedimientos de pruebas para garantizar que ese requisito estuviese cubierto en la organización y verificábamos el cumplimiento de esa forma pero con el nuevo enfoque con el concepto del enfoque personalizado pues la organización va a poder implementar controles para cumplir con los objetivos del enfoque personalizado de una manera que no siga estrictamente lo que el requisito define ahí podríamos digamos que hacer uso de otras herramientas para dar cumplimiento a lo que busca o a la esencia de lo que busca el requisito de PCSS el objetivo principal de este enfoque personalizado es básicamente apoyar la innovación en las prácticas de seguridad digamos que permitir que las organizaciones tengan mayor flexibilidad para mostrar o para sí para demostrar cómo sus controles de seguridad cumplen con los objetivos establecidos o los objetivos que busca revisar PCSS y como cada implementación y eso es bastante importante como cada implementación del enfoque personalizado es diferente en cada organización pues ya no van a existir unos procedimientos de prueba definidos para validar si esa entidad está dando cumplimiento con los con los controles que implementó entonces en ese en ese sentido los asesores que estén evaluando el cumplimiento de esa organización van a tener que verificar que los controles implementados si cumplen con ese objetivo y definir el conjunto de pruebas para probar esto entonces ya no ya ya no es no va a ser tan 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 sencillo para los asesores validar ese cumplimiento pero tampoco será para las organizaciones tan sencillo llegar a ese cumplimiento porque vamos más adelante vamos a abordar qué documentación de soporte deben presentar al momento de la evaluación y bueno hasta aquí hemos observado en qué punto del periodo de transición estamos del estándar hemos también revisado de manera general las definiciones de los tipos de los diferentes análisis de riesgo que tenemos tanto el tradicional como el específico y que abordamos como el concepto en general de qué es el enfoque personalizado y habíamos ya comentado que el análisis de riesgo específico nos iba a permitir definir las frecuencias de ejecución de un control o respaldar de alguna forma la cadencia de ejecución de un control con base en un análisis de riesgo entonces de aquí en los siguientes slides entraremos en el detalle de cuáles son estos requerimientos que vamos a poder cumplir con base en este análisis de riesgo específico cómo se gestionaban estos controles antes en la versión 3.2.1 para que también tengamos una idea de dónde venimos y cómo se hará ahora esta definición de la periodicidad la idea que tiene PCSS en este digamos que con estas nuevas definiciones es de cierta forma eliminar las ambigüedades que venían en el estándar 3.2.1 que en algunas definiciones indicaba como este control se ejecuta periódicamente pero periódicamente puede ser cada lustro de tiempo cada cinco años cada año y pues no había una definición clara de ese periódicamente que era para la norma y que era lo aceptado para el estándar y en otros casos es dar una guía una guía más clara de cómo de cómo definir estos estos periodos de tiempo entonces en los controles que nos dan flexibilidad en la ejecución vamos a tener vamos a revisar estos estos controles y en digamos que en esencia serán estos los únicos controles en el caso de que aplique la entidad a los cuales yo le aplicaría un análisis de riesgo específico si lo si abordo la evaluación con el enfoque definido es decir si enfoco la evaluación de mi entidad en TSS bajo lo que ya tiene estructurado el estándar como como el enfoque el enfoque definido per se entonces ahora nos vamos a dar cuenta que la cantidad de 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 controles a los cuales yo debo aplicar los análisis de riesgo pues no son tantos y al final la carga de análisis de riesgo va a bajar y me va a aportar las tareas que yo realice relacionadas con análisis de riesgo me va a aportar un información importante y relevante para los controles asociados a PCI DCS entonces los dos primeros controles tienen que ver con el requerimiento de proteger todos los sistemas y redes de software maliciosa entonces el primero de ellos es es el relacionado con la frecuencia de las evaluaciones para los componentes que no están en riesgo de malware en la versión 3.2.1 indicaba que para este tipo de componentes por ejemplo una S400 que en general se considera como un componente que no está en riesgo de malware indicaba que yo debía revisar periódicamente si ese componente todavía estaba permanecía sin tener riesgo de malware por la industria en esta versión dice ok usted puede tener componentes que no estén en riesgo de malware pero la frecuencia en la que debe revisar esto va a ser con base en su análisis de riesgo y también allí hace digamos que unas precisiones y es que si una organización determina que un sistema en particular no es susceptible a ningún malware pues entonces dicha determinación debe estar respaldada por digamos que por la industria o por evidencias de la industria por recursos de los fabricantes y proveedores o por mejores prácticas que entes reconocidos de la industria hayan marcado en ese sentido la identificación de los tipos de los sistemas que no requieren protección contra malware se debe tener plenamente identificado cuáles son dentro de mi entorno entonces si tengo un AC400 por ejemplo indicaría cuáles son los AC400 que tengo en mi entorno y básicamente que no le estaría aplicando ninguna solución anti-malware allí es importante hacer digamos que la revisión de todas las alertas y los avisos de vulnerabilidades que salgan por la industria para determinar justamente si ese componente sigue estando libre de amenazas reconocidas o detectadas por en la industria y se debería definir una estrategia para agregar digamos que controles adicionales para proteger contra malware pero que no necesariamente sea la instalación de una solución anti-malware en el siguiente en el siguiente control en el cual tenemos este tipo de escenarios es en los análisis de antivirus o de anti-malware que se realizaban periódicamente anteriormente en la norma solo existía la digamos que existía el requerimiento de una definición de análisis periódico pero no contemplaba por ejemplo algo que ya hace unos años es bastante común en todas las soluciones anti-malware y es que tenemos un análisis continuo de mi estado de protección entonces en este caso si yo defino que mi solución anti-malware tiene un análisis continuo por ese este control ni siquiera entraría en aplicabilidad porque ya lo haría lo haría de otra forma lo haría por el análisis continuo realmente pero si yo tengo un componente o un grupo de componentes que por su operación propiamente yo le hago en lugar de activarle el análisis continuo le hago un análisis periódico pues entonces yo debería definir con base en mi análisis de riesgo ese análisis periódico bajo qué frecuencia lo voy a realizar y básicamente allí las entidades pueden determinar cuál es el periodo óptimo para llevar a cabo estos escaneos basados en la evaluación que realicen en el siguiente control y aquí son dos vienen dos controles que frecuentemente nos las entidades nos consultan de cómo abordarlo y son las aplicaciones y cuentas de sistema este primer control está enfocado en la revisión periódica de los derechos de acceso que tiene cada uno de estas de estas cuentas o estas identidades de sistema o de aplicación y es cada cuánto yo debería revisar que los derechos de acceso que tiene esta cuenta son los los que necesitan para operar en el entorno y cuando digamos que la idea es detectar productivamente cuando hay derechos de usuario excesivos y obviamente usuarios de aplicación o usuarios de sistema para revocarlos en el siguiente control es igualmente asociado a cuentas de aplicación y de sistema pero esta vez está enfocado en la contraseña y es cada cuánto yo debería cambiar la contraseña de las cuentas de aplicación o cuentas de sistema y establecer esto bajo un análisis de riesgo yo debería basarlo en mi análisis de riesgo para definir si va a ser cada año cada mes cada dos meses cada X tiempo ¿cómo debería abordar la entidad o qué debería tener la entidad para hacer esta definición? los factores de riesgo básicamente es a la hora de terminar este control yo debería tener en cuenta por ejemplo qué tan seguro es el almacenamiento de mis contraseñas si las almacenes no voy a contraseñas o si por o si los el usuario responsable de esa cuenta es el que lo administra y dónde lo administra qué tanto rota mi personal que con conocimiento o con acceso a esas aplicaciones o a esa cuenta el número de personas que conoce el factor de autenticación es lo ideal es que un factor de autenticación de una aplicación solo lo conozca el dueño o el responsable de esa cuenta pero en la operación y en la realidad eso no siempre sucede y a veces son un grupo o áreas o un grupo de personas dentro de un área los que conocen estas cuentas otro factor muy importante para que puede incrementar el riesgo es si la cuenta puede utilizarse para inicios de sesión interactiva es decir si esa cuenta se puede usar para loguearse en otros sistemas no exclusivamente en los que requiere y con base en estos elementos defino el nivel de riesgo de estas cuentas y defino también la periodicidad las mejores prácticas en la industria consideran que una contraseña digamos que eso es importante tenerlo en cuenta porque no 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 es recomendable que después de mi análisis de riesgo yo diga que mi contraseña cambia cada cinco años tendría que evaluarse en detalle por qué porque una cuenta cambia en periodos tan largos y en ese sentido digamos que la las mejores prácticas de la industria consideran que una cuenta de sistema debo cambiarla por lo menos una vez al año y que la longitud de esta contraseña sea superior a la establecida para los usuarios que en versión 4 está en 12 caracteres es decir que yo debería tener contraseñas de una complejidad y una longitud mayores a la establecida para un usuario estándar el quinto control que debo definir superioridad con base en la frecuencia tiene que ver con la inspección de los dispositivos POI o los tatáfonos o pinpads digamos que es cada cuánto yo hago inspecciones de estos dispositivos y en ese ejercicio es importante tener en cuenta que la inspección va a depender obviamente también de los factores de riesgos como por ejemplo dónde está ubicado el dispositivo si está supervisado o no lo está si cuando voy a usar este dispositivo cuando se va a usar este dispositivo existe supervisión para que el personal externo lo manipule y luego vuelvo a tenerlo en el área asignada que muy probablemente sea un área segura el siguiente control que tenemos tiene que ver con las evaluaciones periódicas de los componentes del sistema que no están definidos en el requisito 10.4.1 y este requisito 10.4.1 lo que dice es que yo debo revisar al menos con una periodicidad diaria todos los eventos de seguridad de los componentes dentro de mi ambiente PCI debo revisar digamos todos los componentes críticos debo revisar todos los eventos de seguridad asociados a servidores y componentes del sistema por ejemplo los controles de seguridad perimetral los sistemas de detección de intrusos sistemas de prevención eso yo debo validarlos diariamente pero existen otros componentes que no tienen criticidad o que tienen una criticidad menor dentro de mi ambiente y aquí digamos que esta es la frecuencia que me pide PCI que yo define y es para esos dispositivos de menor criticidad cada cuánto yo voy a evaluarlos cada cuánto voy a revisar todos los eventos de seguridad que sucedieron allí el siguiente requerimiento está enfocado para el análisis de vulnerabilidades interno y era es un una una definición que no está tan que no está tan clara en la versión 3.2.1 y es para los análisis de vulnerabilidades internos en los cuales se detecten o identifiquen vulnerabilidades que no sean altas o críticas es decir vulnerabilidades con 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 seguridad media o baja cuál será el tiempo de remediación en la versión 3.2.1 esto no es claro o sea lo que lo que hacemos los procesores en este sentido es alinearnos a buenas prácticas pero no hay una definición de la norma que diga debe ser x o y en versión 4 tampoco la hay pero a diferencia de esto dice ok evalúelo en su análisis de riesgo y defina cuál será ese tiempo de remediación para estos tipos de severidades y con eso ya digamos que va a ser mucho más mucho más transparente tanto para la organización como para el asesor evaluador como se está realizando la gestión asociada a este a este ejercicio de gestión de vulnerabilidades el siguiente requerimiento tiene que ver con la detección de cambios y manipulaciones en las páginas de pago actualmente muchas de las páginas y eso incluye las páginas de pago incluyen contenido ensamblaje de objetos y contenido activo que principalmente son javascripts y cada día es más normal que por temas de por ejemplo tags de monitoreo o de seguimiento yo en mi página de pagos tenga este tipo de componentes y estos componentes no cargan desde mis servidores de mis servidores web cargan desde terceros en la mayoría de los casos si uso google analytics o si uso cualquier otra herramienta del mercado para por ejemplo analítica de datos pues cargará desde los servidores de estos proveedores lo cual lo cual puede ser problemático porque pueden ejecutarse ataques hacia esos haciendo uso de esos de esos javascripts que se cargan en la página o en el navegador del usuario entonces este control lo que busca es que se realice periódicamente la detección de cambios en la integridad de estos de estos de estas cabeceras para evitar que existan ataques a los no 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 a mi infraestructura tecnológica sino realmente al navegador de mi cliente final y por último tenemos la frecuencia de la capacitación del personal que da respuesta a incidentes y este punto también anteriormente digamos que en la versión 3.2.1 no era claro cada cuánto debía capacitar de mi personal en esta en esta en esta versión 4.0 ya lo que el estándar me dice es pues basado en cómo es su entorno en qué tan grande es su compañía en qué tan cuál es el grado de complejidad de la misma cuál es el grado de cambios que ocurre en el entorno qué tan grande es mi equipo de respuesta a incidentes qué tanto rota mi equipo de respuesta a incidentes pues defina usted allí cuál sería la frecuencia óptima de ejecución de estos de estos análisis y en general entonces estaríamos hablando de que tenemos nueve controles a los cuales yo debería aplicarles un análisis de riesgo específico como se dan cuenta ya estaríamos hablando de muchos menos de un análisis de riesgo mucho más mesurado y mucho más enfocado en los controles del estándar ¿cuáles son los elementos que debería tener mi análisis de riesgo específico? entonces esto ya lo hablamos anteriormente básicamente son la identificación de los activos que están orientados en ese requerimiento en el que estoy haciendo el análisis de riesgo específico identificar las amenazas contra las cuales protege ese requisito identificar los factores que van a contribuir a la probabilidad del impacto y esta revisión de riesgo voy a hacerla cada 12 meses o cada vez que existan cambios en mi entorno pero cambios que afecten ese control ya no van a hacer cualquier cambio que haga cualquier cambio significativo no me obliga a revisar los 12 controles perdón todo el análisis de riesgo o en este caso los 9 controles que tengo asociados en mi análisis de riesgo si hago un cambio significativo y impacta alguno de esos controles pues realizaría la revisión de ese control específico o ese análisis de riesgo para ese control específico no para todos y obviamente hay que hacer una actualización del análisis de riesgo cada vez que sea necesario cómo puedo documentar este análisis de riesgo específico que ya no está digamos que bajo la metodología una metodología estándar en ese sentido PCI DSS nos ofrece una plantilla en el anexo E2 que nos puede permitir conocer qué es lo que se espera que tenga que tenga que tenga mi análisis de riesgo no es obligatorio hacer el uso de este formato pero es una muy buena guía que puede servirnos para adaptarlo a la documentación interna de la realización y ahora sí vamos a hablar sobre el análisis de riesgo y el enfoque personalizado ya habíamos hablado que básicamente veníamos de un enfoque en el cual un enfoque definido en el cual yo seguía los requerimientos y el enfoque o los procedimientos para verificar el cumplimiento de estos requerimientos y ahora pasamos a un enfoque personalizado en el cual tengo mucha más flexibilidad y en el cual trato de adaptarlo a mi organización para el cumplimiento de los requerimientos entonces en el enfoque personalizado las organizaciones van a poder aplicar controles que se senten en el cumplimiento de cada objetivo o requisito y en ese sentido aquí la gráfica que está de ejemplo lo que me muestra es por ejemplo para un control cuál es el requisito del enfoque definido y cuál es el objetivo del enfoque personalizado es decir el primer punto el 1.4.1 lo que me muestra es qué es lo que me pide el estándar para el cumplimiento de ese requerimiento y en el enfoque personalizado cuál es el objetivo entonces yo podría si yo me voy por el enfoque personalizado yo lo que debería es buscar un control que me ayude a cumplir con ese objetivo por ejemplo de que el tráfico no autorizado no puede atravesar los límites de la red entre las redes confiables y las no confiables mientras que en el requisito de arriba yo tengo allí que los network security control se implementan entre redes confiables y las no confiables para justamente cumplir con el objetivo de controlar todo el tráfico en mi perímetro la entidad evaluada debe determinar e implementar esos controles digamos que allí debe diligenciar todo un análisis de riesgo para cada uno de esos controles ofrece mayor flexibilidad pero no es recomendable para compañías o entidades que no tengan procesos robustos de seguridad o que su gestión de riesgos no esté en un nivel de madurez adecuado es decir nosotros como asesores allí recomendamos que la compañía que se vaya por un abordaje de enfoque personalizado para el cumplimiento tenga una gestión de riesgos bastante madura y ya tenga un ciclo de gestión de riesgos definido y las dinámicas internas ya están afinadas para controlar los riesgos porque al final del ejercicio el enfoque personalizado sí me implica mucho más mucho más esfuerzo interno y también obviamente el asesor que va a evaluarlo este enfoque personalizado es incompatible con los controles compensatorios entonces si en la versión 3.2 bueno en el enfoque definido de hecho de la versión 4 si yo no si yo no puedo cumplir con el enfoque definido yo podría hacer uso de controles compensatorios para mitigar los riesgos asociados al incumplimiento del requerimiento cuando abordo esto de un enfoque personalizado entonces yo realmente debo dar cumplimiento al 100% con este enfoque personalizado no puedo hacer uso de los controles compensatorios el enfoque personalizado no se aplica a los SAC es decir a los a los a los cuestionarios de autoavaluación se aplica básicamente al report of compliance a los ROG y esto también es importante tenerlo en cuenta ¿cómo se documentan los riesgos? aquí obviamente volvemos a hablar de la plantilla que tenemos en el anexo E2 obviamente también recordar que no existe obligaridad para usar este formato se pueden utilizar formatos de la entidad obviamente tenemos que asegurar que toda la información que esté que está sugerida por en la plantilla del anexo 2 esté allí documentada y es importante recordar aquí que el activo que estamos protegiendo en PCI DSS son los datos de los titulares de las tarjetas y en la medida en la que yo tenga más datos de de tarjeta viente pues incrementa el riesgo y el apetito de los ciberdelincuentes para atacarlos rápidamente vamos a ver qué me exige la plantilla en cuanto al análisis de riesgo específico esta plantilla les recuerdo podría aplicarla para el análisis de riesgo perdón para el enfoque personalizado pero también para dar cumplimiento a los controles que tienen una definición de tiempo una periodicidad de tiempo basado en el análisis de riesgo entonces aquí básicamente lo que en estos tablas lo que debo diligenciar es digamos que la identificación del riesgo cuál es el riesgo y cuál es el riesgo si no cumplo con el objetivo del control que estoy implementando en la parte 2 describo cuál es la solución que la organización está proponiendo para dar cumplimiento al control aquí tengo en la parte 3 tengo la descripción del control digamos que y ahí las preguntas son este control me está reduciendo la probabilidad de ocurrencia de un de un riesgo es exitoso para prevenir el daño que puede causarme y también me busca responder las preguntas cuáles son cuáles serían las razones típicas por las cuales podría fallar mi control y qué tan resiliente es mi control después de que se detecten estas fallas en el 3.3 tendríamos comparado con el enfoque definido la probabilidad de ocurrencia es menor mayor o igual es decir con este abordaje personalizado yo estoy mejorando o haciendo menos probable que me ocurra este evento o definitivamente estoy aumentando la probabilidad de ocurrencia esto debería estar digamos que plenamente documentado en esta plantilla cuál sería el impacto de que de si cuál sería el impacto de un acceso no autorizado a los datos de la cuenta o a datos de titulares de tarjeta y si el control que estoy implementando me está ayudando a reducir el tiempo para detectar este problema y por último tenemos por último tenemos digamos que la 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 firma de la persona responsable o de la de la alta gerencia de que está de acuerdo con con los controles implementados aquí digamos que esto debería hacerlo para cada control que implemente con con miras a resolver o a cerrar un un requerimiento de la norma de PCI DSS y por último también debo diligenciar como como entidad una plantilla con la matriz de control es decir donde están todos los controles que he implementado los que implementados y como determino como se ha determinado que la entidad cumple con esos con esos objetivos como la entidad o como el control perdón proporciona al menos un nivel de protección equivalente a lo que lograría con el enfoque estándar el enfoque definido como la entidad puede asegurarse tiene la seguridad que de la eficiencia del control permanece en el tiempo y esto básicamente toda esta materia es lo que lo que hace o lo que permite es ayudar al asesor que va a hacer la evaluación a planificar y a prepararse para la evaluación entonces en resumen una organización que está pensando o está estructurando su proyecto de certificación en PCSS con un enfoque personalizado debe primero identificar cuáles son los requisitos que va a cumplir por medio de este enfoque es decir yo podría cumplir un conjunto de requisitos con el enfoque definido y otro conjunto de requisitos bajo un enfoque personalizado implantar y probar que los controles de seguridad den cumplimiento al objetivo del requisito y cuando llegue el momento de la evaluación deberá presentar al auditor o al evaluador toda la matriz de controles y análisis de riesgo para cada uno de los requisitos que ya definió que iba a cumplir con este ejercicio con base en esta información digamos que ya el evaluador el asesor que está encargado de la evaluación de certificación lo que hace es definir cuáles van a ser los procedimientos de prueba de esos controles es decir definir cómo va a probar que estos controles sí estén cumpliendo con el objetivo del control en sí mismo y ahora pasamos digamos que a la revisión de conjuntos de cifrado y protocolos que como les decía a un inicio es un tema que PSI y ACS ha encapsulado en la parte de gestión de riesgos y tiene que ver con todas las con toda la revisión de conjuntos o algoritmos y protocolos de cifrado debido a que las vulnerabilidades identificadas en los algoritmos criptográficos bueno o debido a las vulnerabilidades que se están identificando día a día y próximamente en los en los algoritmos criptográficos PSI el 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 del entorno ese es el requisito 1233 en la norma y básicamente lo que lo que busca es que la organización tenga un inventario actualizado de todos los protocolos y conjuntos de cifrado que usan dentro del entorno incluyendo un propósito el propósito de para qué se usan con base en esto pueda digamos que realizar un monitoreo activo de las tendencias en la industria para ver cuáles serán los próximos algoritmos que van a ser declarados obsoletos o inseguros o cuáles definitivamente ya son inseguros y digamos que yo aún tengo activos en mi entorno y con esa estrategia documentada poder responder de manera proactiva a todas las vulnerabilidades criptográficas en en una en la en la actualidad o se espera que en la próxima década los algoritmos criptográficos muchos de los que hoy día conocemos y estamos entendemos como protocolos seguros empiecen a ser deprecados por la por la industria por la el aumento de las capacidades de cómputo por el aumento de ataques que hacen uso de inteligencia artificial para para optimizar los tiempos y también por la por las tecnologías por las nuevas tecnologías que están surgiendo en la industria entonces lo que busca lo que busca este el objetivo que busca en este sentido PCI SS es proveer a las organizaciones de agilidad criptográfica para sobre todo para estas entidades en las cuales hay almacenamiento de tarjeta que tienen algunos procesos de tokenización que tengan procesos de almacenado del pan completo en las bases de datos justamente lo que busca aquí PCI es proveer a las entidades de unas dinámicas que le den la posibilidad de ser ágiles en los cambios criptográficos y de esta forma garantizar la integridad y la confidencialidad de los datos en este sentido para abordar un poco más de que es la agilidad criptográfica el problema habitual que hoy día tenemos en la mayoría de organizaciones y nos pasan los momentos en los que estamos haciendo consultoría o evaluación de certificaciones que las organizaciones no tienen claro dónde se utiliza criptografía y qué utilizan entonces qué protocolos algoritmos están usando y es normal encontrarse con que también los roles dentro de la organización que gestionan protocolos criptográficos estén repartidos en diferentes áreas en telecomunicaciones en desarrollo de software en seguridad informática en la DBA entonces justamente lo que busca lo que se busca aquí es tener una estrategia totalmente documentada que todos conozcan las políticas y las tengan muy claras con relación a los temas criptográficos tener ese inventario de activos de mis activos criptográficos no solamente mis certificados digitales sino también dónde estoy haciendo algún tipo de cifrado en la base de datos dónde estoy haciendo algún tipo de cifrado en mis VPN con los proveedores o en diferentes componentes y básicamente hacer una detección rápida de los puntos débiles de la criptografía y tener la capacidad de sustituir cuando he detectado que hay puntos débiles tener una capacidad de sustituir ese protocolo de forma rápida en ese sentido digamos que el NIS en su documento 800 131A nos provee un ejemplo y aquí está en la gráfica un ejemplo de cuáles son los protocolos para este caso estaríamos hablando de los algoritmos simétricos y cuál es el estatus de uso de cada uno de esos protocolos en cuanto a qué debe incluir mi inventario criptográfico nuestras recomendaciones en ese sentido es que este detalle de todos los algoritmos protocolos que son utilizados en el ambiente los datos de cuenta que estoy protegiendo la una pequeña descripción de para qué uso cada una de esas claves el criptoperiodo o la fecha de caducidad de cada una de mis llaves o certificados la ubicación y quién es el custodio de cada una de estas llaves y por último tenemos la revisión de tecnologías de hardware y software digamos que está en la misma línea y es prevenir que se siguen usando tecnologías obsoletas en la organización para esto se requiere realizar una revisión proactiva de las tecnologías de hardware que tengo y software que tengo implementada y cuáles no seguirán siendo soportadas en el futuro y cuándo va a suceder esto 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 es bastante importante y está sucediendo en muchas organizaciones que por no hacer un análisis adecuado del end of life de las tecnologías que incorporan en sus ambientes están o bien o bien corriendo detrás de la actualización para no quedar conversiones obsoletas o implementando infinidad de controles compensatorios para poder mantenerla por más tiempo una tecnología que ya fue declarada obsoleta por el fabricante y esto es bastante problemático porque es una de las principales fuentes de los ciberataques y es contar con tecnologías que ya no tienen un respaldo por parte de los fabricantes de actualizaciones de seguridad en ese sentido uno a veces tiende solamente a pensar en el sistema operativo y en el hardware que uso pero también es importante incluir en estas revisiones de la parte de software es decir los frameworks que estoy usando en mi desarrollo de software cuál es el end of life de ese framework o esas librerías de terceros que estoy usando cuál es el end of life porque al final del ejercicio a veces es muy complejo hacer actualizaciones de esos frameworks y de esas librerías sin romper la sin romper el código que estoy desarrollando o sin romper la aplicación que estoy intentando mantener al día entonces se vuelve muy importante que yo mantenga un inventario de las tecnologías que tengo en uso y cuál es el end of life para cada una de esas tecnologías bueno esto era lo que teníamos para presentar el día de hoy si tienen algún tipo de preguntas dudas que puedan que han surgido de esta pequeña explicación pueden por favor hacerlo listo en cuanto a las a las preguntas tenemos la firma del análisis de riesgo es obligatorio si si es obligatorio por parte de la de la gerencia de la entidad y la siguiente pregunta que tenemos es en el enfoque personalizado se eliminan los controles compensatorios y la respuesta es si yo no puedo tener abordar un enfoque personalizado en la de un control y no cumplir con el control y hacer digamos que buscar cumplirlo con base en los controles compensatorios dice sistemas la siguiente pregunta sistemas como linux y unis se pueden considerar como libres de amenazas y sería aceptado por el auditor de PCI no los sistemas operativos linux o basados en unis ya desde hace bastante tiempo atrás fueron son comúnmente afectados por virus y no están libres de amenazas entonces la industria lo que indica allí las mejores prácticas de la industria lo que indica es que yo debería tener implementado alguna solución anti-malware que me permita garantizar la el nivel de riesgo asociado a cualquier tipo de malware y hoy en día con temas cada día más frecuentes de malware y cada día salen nuevos ransomware que atacan principalmente bueno o atacan también ya no solamente principalmente a windows sino también a sistemas unis se hace necesario se hace necesario hacer esta la instalación de antivirus en los sistemas operativos linux si el enfoque personalizado no se aplica al SAP quiere decir que las compañías que demuestren el cumplimiento de nivel 2 3 y 4 no requieren certificarse en PSI versión 4 yo podría demostrar el cumplimiento de PSI de PSI y DSS haciendo el diligenciamiento de mi SAC pero solo tengo la opción de hacerlo bajo el enfoque definido no podría hacer uso del enfoque personalizado o sea no podría porque digamos que en un y esto tiene una explicación y es en un SAC yo no necesariamente lo hago por medio de un QSA yo podría hacerlo internamente y la única forma de demostrar el cumplimiento del enfoque personalizado es a través de la realización de una auditoría por un QSA este QSA claramente no puede estar no puede haber sido parte del proceso de implementación de los controles del enfoque personalizado es importante tener en cuenta para respetar la independencia y no ser juez y parte y me están preguntando si puedo mostrar el formato del análisis de riesgo a ver voy a volver unas páginas atrás para volver a mostrar ok ya aquí estoy posicionado en el análisis de riesgo en el formato en la plantilla que tiene el análisis de riesgo sin embargo es importante indicar que si ustedes se van a la página del PCI del council de PCI en la librería de documentos está disponible para descarga la versión 4 y al final de todos los de todos los de todos los requerimientos van a encontrar los anexos si buscan el anexo E1 y el anexo E2 encontrarán el detalle de este de este análisis o perdón de ese análisis de riesgo sí bueno creo que eso es todo por el momento muchas gracias a todos por la asistencia espero que haya sido productivo el tiempo que invertimos en esta sesión y que ustedes le hayan sacado mucho provecho si tienen algún tipo de dudas preguntas pueden hacer hacerlo por medio de Antonio Nicolás Peláez acá está la información de contacto al finalizar esta sesión al finalizar el evento les saldrá un aviso de redirección a nuestra página web para que completen un cuestionario de valoración les estaría muy agradecido si lo pueden diligenciar y si nos pueden digamos que evaluar cómo fue esta sesión o cómo les pareció la sesión de nuevo muchas gracias por la asistencia y espero que tengan un buen día y buen fin de semana hasta luego gracias